Jesús Zambrano, presidente del PRD en la línea. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Con el gusto de saludarte, como siempre. ¿Cómo estás de ánimo? Pues ya todos dan por muerto al PRD, Jesús. Pues no nos fue bien en el recuento de los 300 paquetes en los 300 distritos electorales, de los 300 distritos electorales de todos los paquetes que se abrieron. Pero hay miles y miles, decenas de miles de irregularidades en todos esos paquetes que fueron asentadas ahí mismo como acta circunstanciada en cada uno de ellos. Y vamos a hacer una impugnación general, Azucena. Yo había comentado contigo que vamos a impugnar el resultado general de la elección, tanto para Presidencia de la República como para los legisladores federales en todo el país. Ya hemos interpuesto recursos y vamos a ir por una parte a impugnar la constitucionalidad misma de esta elección de Estado. Y por otra parte, vamos a buscar que se limpie el proceso, que se revisen uno por uno todos los agravios, las inconsistencias que nosotros señalamos, identificamos en cada uno de los distritos. Hay, por ejemplo, 1.900 actas, zapato, con resultados zapatos. Es decir, todos, mil y tantos para Morena, cero para la oposición. Esos que tendrán que revisarse por ser atípicos, desde luego, es la mano del crimen organizado ahí, porque son las zonas precisamente en donde el crimen organizado tiene presencia en el país y de ahí vienen esas actas así. Entonces, todo eso vamos a pedir que se revise, que se limpie, a ver hasta dónde llegamos. Entonces, ¿crees que puedan recuperar algunos votos para mantener el registro? Pues recuperamos varios en el recuento, por lo menos, por ejemplo, recuerdo muy bien ahorita la cifra de Guerrero, recuperamos 9.000 votos, más de 1.000 votos por distrito para el PRD. Entonces, todavía viene esta fase jurisdiccional, Azucena, no nos damos por muertos de ninguna manera y veremos qué es lo que pasa en términos del registro legal del PRD. Tenemos 13 estados en donde estamos arriba del 3%, 13 estados, y ahí ellos automáticamente van a tener registro legal de carácter local. O sea, registro local del PRD en algunos estados, pero no federal. Pero no federal por lo pronto, por lo pronto. Independientemente de los resultados, ¿tú vas al Senado o no, Jesús? No, 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 va de la mano con el 3%. O sea, si no alcanzan el 3%, ¿se acabó? Se acabó lo del Senado para mí, en esta ocasión. ¿Y qué seguiría? Vamos a decir que el PRD desaparece. ¿Qué seguiría para ustedes en un nuevo partido, una nueva organización? ¿Cuánta militancia tiene el PRD, Jesús? Tenemos alrededor de un millón de militantes formalmente afiliados al PRD en todo el país. ¿A dónde irían? ¿A dónde iríamos? Lo dije desde el 5 de mayo, Azucena, con motivo del 35 aniversario del PRD, que nosotros, pasadas las elecciones, iniciaríamos un proceso de renovación, de reconstrucción, de reorganización para redimensionarnos e ir a la búsqueda de la conformación de una fuerza superior con otros actores de la sociedad civil, dirigentes políticos, sociales, académicos, etcétera. Muchos de ellos, por cierto, llamaron a votar abiertamente por el PRD. Bueno, ahí estamos ahorita en los números que decíamos. Pero, ¿vamos a iniciar ese proceso manteniendo el registro legal? Ojalá y sí. Y si no, de todas maneras vamos a ir a caminar en esa ruta, Azucena. ¿Con un nuevo partido? Para formar quizá un partido con nombre diferente, insisto, si tenemos el registro legal del PRD lo pondremos al servicio de una organización nueva superior con estos liderazgos. Lo cierto es que así como estamos no podemos seguir, no debemos seguir. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, pero bueno, estamos hablando ahorita del PRD. Correcto. Oye, Jesús, ¿en quiénes piensas cuando hablas de nuevos liderazgos? Por ejemplo, ¿quiénes? Bueno, pues ahí está una parte muy importante de lo que fue la marea rosa, de intelectuales, académicos, de liderazgos del arte y la cultura que firmaron cartas, insisto, de apoyo al PRD para votar por nosotros. En fin, ahí tenemos y muchos otros liderazgos locales, regionales que caminaron junto con nosotros para avanzar en esa ruta, en esa perspectiva. Es decir, ¿se reorganizarían en un nuevo partido en caso de perder el registro o una nueva organización en caso de mantenerlo de la mano de la marea rosa? Con quienes de la marea rosa estén dispuestos a caminar con nosotros. ¿Ya tienes algunos o no? Pues en un movimiento plural, pues... A ver, déjame cruzar el corte y a ver si tienes algunos nombres, Jesús. Regreso. Son las 9 con 46 minutos. Gracias, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD. Gracias, Jesús, por mantenerte en la línea. En este corte, pues un poquito largo, muchas gracias. Te preguntaba, Jesús, me decía, si el PRD mantiene su 3%, ustedes van a hacer una autocrítica, una reinvención, un relanzamiento del partido. Pero si no logra el 3% y desaparece, van a iniciar una nueva organización e incluso un nuevo partido con algunos de los liderazgos de la marea rosa. ¿Cómo quién es, Jesús? A ver, precisando, con o sin registro vamos a ir a formar algo nuevo. ¿Bajo las siglas del PRD o no? Dependiendo. Poniendo el registro del PRD al servicio de la construcción de algo nuevo, yo digo lo más probable, pero no quiero adelantar vísperas, que se pueda llamar de otra manera. Y también por respeto a liderazgos con los que hemos tenido pláticas muy iniciales de algunos dirigentes de los grupos de la marea rosa. No es toda la marea rosa, porque esta es muy plural. Han dicho ellos que iniciarán un proceso en sus propias organizaciones de discusión interna para ver qué es lo que van a hacer en esta nueva circunstancia, pues que constituye ya prácticamente el inicio de la conformación y consolidación de un nuevo régimen político de carácter absolutamente autoritario. Aquí no va a haber matices con la Sheinbaum ni con quien pueda estar ahí hablando al oído, porque tiene un mandato mayor que es el de su jefe político, el dictador Suelo López Obrador. El presidente insiste esta mañana que no es una calca Claudia Sheinbaum, que eso es, ¿cómo dijo Daniel Casó? El presidente lamentó, dice que es lamentable que piensen que Claudia Sheinbaum es una copia de él, que no, que ella es una gente crítica y honesta. Eso dice el presidente Jesús, ¿tú no le crees? Pues yo creo que es una mala copia. A López Obrador hay que leerlo al revés, a Susana, yo lo he dicho más de una ocasión. Cuando te dice eso que no es una copia, es porque sí es una copia. Cuando te dice otra cosa, léelo al revés. Ese es López Obrador, ese ha sido su comportamiento. Oye, Jesús, de todas formas, pues un partido, el PRD, de estar a punto de llegar a la presidencia de la República en el 2006, a un millón cien mil votos para la presidencia, es un mensaje muy duro, ¿no? Muy contundente. Sí, por eso necesitamos revisarnos, porque la elección de Estado fue una realidad y nosotros no tuvimos la capacidad, la fortaleza suficiente para resistir los embates, que además también, debo decirlo, en muchos sentidos tenían el propósito de aplastarnos para buscar desaparecernos. López Obrador no quiere un referente de izquierda, porque le compite a él en su versión, en su narrativa oficialista de corte dictatorial. Dice, bueno, seguramente lo leíste, lo que puso Carlos Navarrete la semana pasada, diciendo que el PRD se extingue, que se veía venir el resultado, que la división con Andrés Manuel lo vació y nunca pudieron contener la sangría. Sus electores en cada elección eran cada vez menos. Casi nadie lo va a extrañar, dice Carlos Navarrete. Pues me extraña que lo diga Carlos Navarrete de esa manera así. Hace mucho, por cierto, que él dejó de militar activamente en el PRD, aunque estoy seguro que sigue por ahí afiliado. Y por supuesto que el PRD nadie lo va a extrañar. Fuimos constructores fundamentales de la transición democrática. Entonces, no sé qué quiera decir con eso, o qué mensaje esté queriendo mandar Navarrete, a quien lo estimo en lo personal, lo respeto políticamente, pero pues no. Vamos, ¿para qué discutir esas cosas ahorita cuando estamos construyendo, pretendiendo iniciar la construcción de un nuevo proyecto político? Ojalá, y ahí se inscriba Navarrete, si es que sigue en compromiso con causas democráticas y patrióticas. Bueno, pues sí, Willy, se lo vamos a preguntar. Pues suerte, suerte Jesús en lo que venga, y ojalá que podamos volver a platicar. Esto del 3% lo sabremos allá por agosto, ¿no? Yo creo que sí, Azucena. Bueno, muchas gracias, Jesús. Buenas tardes, gracias. Un saludo. Gracias, buenas tardes, Jesús Zambrano, dirigente nacional, pues del todavía existente hasta hoy PRD.